Como tú no hay nada que es lo que tú me das Tú me haces volar, yo te lo quiero más Y no me te vayas, sígueme mucho al mar No te dejo llamar, no te dejo me haces faltar Como tú no hay nada que es lo que tú me das Tú me haces volar, yo te lo quiero más Y no me te vayas, sígueme mucho al mar No te dejo llamar, no te dejo me haces faltar Como tú no hay nada en lo que tú me das, tú me haces volar contigo, quiero más Como tú no hay nada, sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque tú me haces soltar Como tú no hay nada en lo que tú me das, tú me haces volar contigo, quiero más Como tú no hay nada, sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque tú me haces soltar Ella no sabe nada, no me habla, no me besa Cuando la miro, solo veo su caída de muñeca Oh, 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 sabe que te quiero Oh, 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 que por ti no muero Oh, 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 escúchame niña, yo te lloro de menos Como tú no engañas lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero margar Como tú no engañas, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces soltar